La red feminista quintanarroense acusó al gobernador Carlos Joaquín González, la Jugo Copo y a los diputados del PAN, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, al priista Luis Carlos Hernández Blanco y a la legisladora independiente Reina Arely Durano Bando de haber orquestado que la sesión sobre el tema de aborto reventara. Cinco integrantes de la Ola Verde, quienes, a través de una videoconferencia desde el interior del recinto legislativo en Chetumal, con la escenografía del mural que tiene tomando desde fines del año pasado, también señalaron a las diputadas panista Atenea Gómez Ricalde y Roxana Lili Campos Miranda, por no asumir el costo político. Las acusaciones llegaron hasta las diputadas suplentes, que ocuparon las comisiones que tenían a cargo Gómez Ricalde y Campos Miranda, Kira Irisán y Aurora Concepción Polkawich. A todos los imputaron que antepusieron sus intereses políticos personales a los derechos humanos de las mujeres.